Llevaba tiempo esperando esto Vamos a... ¡Así! ¡Guau! Un envoltorio dentro de otro envoltorio Y otro envoltorio dentro de otro envoltorio Luego os lo enseño Muy buenas chicos, chicas ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo Trap Vlog Madre mía, todavía sigue este accidente aquí Esta mañana cuando yo vine a trabajar O sea, a las 7 de la mañana A las 7 y 20 por ahí aproximadamente Venía yo a trabajar y aquí había una liada Pero buena buena Y todavía veo que está el desvío por ahí ¿Qué pasó aquí? No sabe nadie Están midiendo Guau, guau, guau La que hay liada, tú Madre mía la que hay liada Está la carretera cortada Menudo jaleo Menudo jaleo Pues esta mañana ya os digo A las 7 y 20 cuando yo vine Ya se estaba formando la tasco Cuando yo venía a trabajar Ya se estaba formando la tasco Y yo un poquito más adelante Vi que se estaba frenando Y esto un sábado Digo, buh Digo, esto no me huele bien No me huele bien No me huele bien No, no es No es lógico Ni normal Ni habitual Que un sábado Este la carretera Así No hay tráfico Un sábado por la mañana Entonces dije Voy a coger un desvío Y me voy a ir por otro lado Y cogí el desvío Y me fui por otro lado Pero Debe de haber sido gordo Tiene que haber pasado algo gordo Para que todavía a esta hora Este cortada la carretera Vamos que nos toca Estaba aquí esperando un ratillo Y ahora nos toca A nosotros Tengo una pregunta Para vosotros, gente Las maniobras Vale Pregunta Pregunta Las maniobras Sacando la cabeza por la ventana O solo de espejo Contestar Y ahora os digo Mi opinión acerca de eso Porque un día Estaba hablando con Coco Y salió el tema este Así de las maniobras Y tal Y me dice Tío, ¿tú te puedes creer Que a mí me han dicho esto una vez? Y le habían dicho Creo que era con Coco Quien lo hablaba Que era menos chofer O sea, menos conductor O peor conductor Como lo queráis llamar Por hacer las maniobras Con la cabeza Con la cabeza por la ventana Sacando la cabeza por la ventana Ahora yo Como A mí me gusta ser Un buen profesional Os voy a decir una cosa Hacer las maniobras Solo de espejo O Sacar la cabeza por la ventana Da igual Lo que realmente importa Porque lo hagas de una manera o de otra No va No te va a definir Como mejor O peor chofer Lo que realmente importa Es Que hagas la maniobra De forma segura Por lo tanto Si tú ves Que de espejos No te apañas Y no ves bien Y puedes dar un golpe O lo que sea Es mejor Que lo hagas sacando La cabeza por la ventana Sacando la cabeza por la ventana Incluso Si tienes que bajarte Y mirar Es mejor que lo hagas Lo que te define Como un buen chofer Un buen conductor No es que hagas la maniobra De espejo Sino que hagas la maniobra Sin riesgos Eso es lo que te define Como un buen chofer Y ahora Voy a bajar un poquito La suspensión Porque ya estoy ahí A puntito de tocar el muelle Tengo que bajar un poquito La suspensión Y voy a pasar para adentro Para quitar las barras Y todo lo demás Para que me descarguen Y vuelvo Bueno Ahora que me están descargando El camión Os voy a enseñar Qué es lo que me ha llegado aquí En esta cajita Esto se lo he visto yo A varios colegas americanos Y quería uno Quería uno para mí Hay muchos americanos Que llevan esto En sus camiones Y me gustó la idea Me gustó mucho más Que Que los típicos Soportes de móvil De ventosa Tal Que los tienes ahí En el parabrisa Lejos Y mirad esto Que dices Ah Pero esto si no Pero mirad 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 Cómo va esto Chicos Mirad Cómo va esto Ahí se aprieta Y ahora se queda fijo Y aquí Esto es regulable Esto lo puedes girar Para todos lados Pones aquí tu móvil Y lo tienes De maravilla Pim, 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 pam Esto es Lo he comprado Aquí En la página De J.SAUX Vais a tener El enlace En la descripción Y es que Esto me va a venir De lujo O sea Súper de lujo Yo hasta ahora El móvil Lo que hacía Era Que lo tenía Aquí Mirad Vamos a quitar esto De aquí Y esto también Y esto también Lo vamos a quitar De aquí Yo antes El móvil Lo tenía Así ¿Qué pasa? Que muchas veces Pues se me caía Se me iba al suelo Porque no No tenía ningún Ningún Soporte Que me venga A mano Entonces pues este Lo he visto En vídeos De algunos Colegas americanos Como os digo Algunos youtubers americanos De camiones Y vi que lo tienen Súper a mano Y digo Ala Que guapo Lo voy a probar Entonces pues esto Esto es telescópico ¿Vale? Esto tiene Diferentes alturas ¿Veis? De aquí se puede regular Te lo puedes traer Más para acá Más para allá Esto de aquí también Te lo puedes poner Realmente como te da La gana Es súper súper útil Si lo quieres tener Aquí a mano Imagínate Por lo que sea No va a decir nada ¿Vale? Cada uno es responsable De lo que haga Pero Lo tienes aquí Y es Es súper Súper a mano Y ya os digo Que esto A mí Pues me va a venir bien También para grabar Algunas cosillas Porque como es Completamente regulable Yo lo puedo poner así Pongo aquí la cámara Y puedo grabar De forma Lo siento colega Pero no puedo hablar ahora Lo puedo poner así Y grabar De cualquier Manera Está de lujo Estoy súper contento Tío Os recuerdo Tenéis el enlace En la descripción Y ya os digo Súper práctico Porque se puede adaptar A cualquier A cualquier soporte De estos A cualquier Copa A cualquier portavasos Lo pones aquí O si lo quieres tener Más lejos Para mí Es súper útil Porque ya os digo Me va a venir bien Por dos lados Me va a venir bien Por el lado De tener el teléfono A mano Sin tener que estirarme Sin tener que hacer Cosas raras Porque bueno Habéis visto Tengo ahora el GPS De TomTom En el móvil Y si alguna vez Lo necesito Pues lo tengo aquí Súper a mano Y aparte pues para Por bueno Para grabar Algún Reel de Instagram O algún TikTok O alguna historia Me viene súper útil Está muy guay Estoy muy contento Tío Mira qué bien me queda esto Mira qué bien me queda esto Aquí ahora Pim pam pum Bocadillo de atún Vamos Le das aquí Y nos marchamos Ahora sí Ahora sí La verdad que Estoy contento Estoy contento Con el cacharrito Lo veo Muy Muy Bien Cállate Ahí está Si le puse Solo alertas No sé por qué Sigue hablando Pero A mí Me parece súper cómodo Me parece súper cómodo Bueno Lo que os estaba diciendo Antes Chicos Es eso Un consejo ¿No? Un consejo Para todos aquellos Que lleven Menos tiempo Y a lo mejor Se preocupen No es que me he dicho Que por esto Que por tal Que esto no se hace así Que vergüenza Que no sé qué No tengáis vergüenza Hacer las cosas Como vosotros creáis mejor No las hagáis Por el qué dirán O Qué va a pensar el otro Si me veo que Si me ve que me bajo Cinco veces del camión O cosas así Yo Ya os digo Al principio Cuando yo empezaba Que no tenía No tenía Mucha Mucha confianza En mí mismo Yo llegaba a un muelle Y a lo mejor Para ocular el camión Me bajaba cuatro veces Del camión Para mirar Para un lado Para otro No sé qué No sé cuántas Y a día de hoy A día de hoy Todavía lo estoy haciendo Pero no en los muelles ¿Vale? En los muelles no Porque lo tengo bastante controlado Pero cuando Voy a un sitio Que no conozco Sabéis que Hay muchos sitios Ah Una tractora de autoescuela Hay muchos sitios Donde Donde sale una persona Y dice que te indica Yo siempre agradezco Que me indiquen Pero aún así Siempre 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 Lo que hago Cuando voy a un sitio Que no conozco Me bajo Miro Y me quedo Con las cosas Que yo veo Que me pueden Estorbar ¿No? Me quedo Yo sé que Por ejemplo Si estás haciendo una maniobra A tu A tu mano Ese lado Mientras estás con el camión cruzado Tú lo pierdes de vista Entonces yo me quedo Con lo que hay en ese lado Si sé que hay un volardo Sé que ahí había un volardo Si sé que hay La pared a esta distancia Yo sé que la pared está A esa distancia Entonces Sé que me tengo que pegar Más a este lado Nunca voy a hacer la maniobra Venga He llegado Y tiro para atrás Siempre Siempre Cuando voy a un sitio Que no conozco Me bajo Y miro Hoy es un sábado Muy atípico Pero mucho Llegarás un esquino A las 11.50 Pero ¿Por qué hablas? Si no quiero que hables Hoy es un sábado Muy atípico Ahí la incorporación Cortada Accidente por la mañana Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno A ver si llego Y pues Vamos a comer algo O vamos a comer Bueno, me he traído comida Espero que este vídeo No lo vea mi novia Porque La pobre me preparó La comida para hoy Pero A mí me apetece un burger O algo de eso Espero que no lo veamos Si lo ve Va a decir Que te va a cocinar Tu madre A partir de ahora Vámonos Vámonos a seguir A ver si no me encuentro nada más Hombre ¡Suscríbete! 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 Voy a la penúltima Y después a la última Vamos a ver si Terminamos prontito Y nos vamos A la casita Ha sido un sábado Raro Un poquito rarete Mucho corte de carretera Mucho más tráfico De lo que suele haber un sábado En fin Un poquito de todo Pues ya hemos hecho Las descargas Que tenía pendientes hoy Le digo un buen repaso Al remolque por dentro Porque lo tenía Súper sucio Y ahora ya Vamos a comer Y por aquí Finiquitamos El vídeo De hoy Vamos a ver dónde aparco En este No Vamos a aparcar aquí Al lado de este O aquí al lado de este mejor Vamos a aparcar aquí Nada Aparcamos el camioncito Nos vamos a comer Y después Seguimos un ratito más Y para casita Lo bueno de tener El parking vacío Es que aquí Haces una maniobra Así Y te quedas tan a gusto Y te quedas tan A gusto Está un poco torcido Pero aún así Estoy en mi plaza Pero venga Vamos a dejarlo Rectito Vamos a dejarlo aquí Rectito Bueno Señores Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero que el consejito Que os dio Sirva de ayuda Y nada Por aquí me despido Un abrazo Para todos Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós Por aquí creo que estamos bien Adiós